Esto es una producción de subterráneos.com.mx Juanita, ¿cómo ha estado? Muy bien. Luego te vengo a hacer el gasto. ¿Por lo que no esté hasta acá? Sí, hasta acá vengo. Cebolla y techo. ¿Por qué no está acá? Sí. Para llevar... Yo soy de la resurrección, de la resurrección. Yo misma aprendí a ver las amnistías echando tortillas. ¿Por qué a cuartos años? 16. Sí. Y uno está, este, ya aprendí a echar tortillas. Si hay dentro los 50 memeras. ¿Por qué no hay trabajo por allá? Por eso vino a trabajar por acá. ¿Ven? Estamos aquí trabajando por acá. Tag. Combenos, un metro de barca. Tenemosижуos de barca coc seven, ¿Cómo hacer esa Alsace? Ojalá te hagas esto, estaba de gamble. Pero, es que eran fietas todas y vez estás corriendo... Que no estéssite چás, Manteca, salsa, cebolla, guanqueso, cacachalo, cacachalo, es todo.